Usted señala a las Carrizo como las principales actores del descalabro económico en la cooperativa. Las pruebas que usted aportó a la Fiscalía hablan justamente de su incriminación en esta causa. Una de mis competencias. ¿En qué términos? Pero una cosa es la política y otra es la cuestión de tipo judicial. La templada. La templada. El viento fue. No, no, pero eso le compete a la justicia. Usted es una persona que aportó datos y es importante también para la comunidad conocer esos datos. ¿En la época de Maggi no sucedía esto? Esta suerte de desviación de fondos. Porque la cooperativa fue un caballito de batalla electoral como lo es actualmente. Pero bueno, la cooperativa era justamente uno de los principales objetivos, porque la cooperativa tiene dinero para poder justamente solventar gastos de tipo político. No, 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 no. No, 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 no hay mucho miedo. No, no hay mucho miedo. Yo quiero decir una cosa para que el flaco se pase. Cuando usted hace inversión, que no, cuando usted actualmente paga el proveedor, paga los sueldos, eso le está demorando, porque deja un superávit, y hay una administración. Ahora, cuando usted dejó la cooperativa, ¿usted dejó con superávit? ¿Usted sabe qué? Yo como un interno, como hace, que no, como muy aclaro, porque la primera vez que yo encuentro algo, yo tenía mucho preferido, yo había convenciado, yo había convenciado de ser plato para ganar el índice, y no lo pensé. Dije que la democracia estaba en su ciudad, si la ciudad peleaba, no lo avalaron en esa oportunidad. Lobo, ¿nunca utilizó fondos de la municipalidad? Sí. Me hace de pierdo. Está bien, está bien, perdón. Y en ese interno, le dije, Mayer, yo voy a ser tu jefe de campaña en la reelección contra el peronismo. Y en ese interno, le dije, ¿qué es el jefe de campaña en la reelección contra el peronismo? Para apoyar al director Mayer, que es el mariano político. Ese es el sentido de la política. Porque, lamentablemente, acá se ha desvirtuado. Y algunos dicen que se ha prostituido, pero las cosas que uno ve hoy, lamentablemente, lo más especiales, lo más seguramente, muchas cosas. Por eso la sociedad... Ahora, ¿quién lo traicionó a Mayer? ¿Lo traicionó a usted o él lo traicionó a usted? ¿Por qué? Porque la política también está llena de traiciones, ¿no? Sí, pero yo estoy bien teniendo cosas. Estoy cansado, que pone la escalera para que suba. Bueno, en ese caso, ¿quién lo traicionó a usted o él? No, con Mayer. Yo refiero, le estoy contando. Sí, porque fue su juicio de campaña, pero posteriormente, bueno, se alejaron. No, Mayer, yo tenía dos intendentes, más o menos, acá, en toda la provincia. Y esto, porque venía a observar, tiene seis, las cooperativas, y son, en caso de mí, son todos los que los que trabajan. Y de pronto, en el momento, se acerque, se acerque, se acerque, viene una salida de los ángeles y termina, pues, siendo clave. Volviendo al eje de este... Usted, Quilino, es una localidad muy chica. ¿Usted alguna vez se ha cruzado con las Carrizo? Sí. Se cruzó en la calle, en la plaza, en el bar, en la confitería. ¿Nunca se cruzó con ellas? ¿En este último tiempo? No. Y bueno, usted fue, de alguna manera, también, una persona que contribuyó al crecimiento político de las Carrizo. Y me preguntaba, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se produjo el divorcio? ¿Por qué hay algún código que no me gustaron? Principalmente lo que había llamado el tijerismo, con el dió y con el diálogo. Entonces, ese código, nosotros, la bocana. Sí, pero no fue una cuestión, esta ruptura, este divorcio, no se produjo a raíz de las elecciones de la cooperativa en esa asamblea bastante agitada. Después, consecuencias. Después, ese ya, cuando estaba ya, hablamos con la cancha de papá. Camino al divorcio. Con la cancha de papá. Ajá.